Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Seguidora de San Francisco desde los 19 años, Clara nació en Asís en el año 1193. Consagró su vida a la pobreza y a la oración y se encargó de dirigir a las monjas de la segunda orden franciscana del convento de San Damián, que luego llevaría el nombre de Clarizas, en su honor. Recibió al mismo Francisco en este convento, en el año 1225, cuando éste ya estaba muy enfermo y casi ciego. Murió en el año 1253 y fue canonizada dos años después. Es patrona de la televisión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Música El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a Santa Clara. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, bendita. Bendita, 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 bendita de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en tu misericordia inspiraste a Santa Clara el amor a la pobreza, otórganos por su intercesión, que siguiendo a Cristo con pobreza de espíritu, podamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Pregúntale al tiempo pasado, a los días que se han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego? ¿Cómo la diste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra? ¿Con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas como el Señor, tu Dios? ¿Lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos? A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para destruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a tus padres y porque eligió a la descendencia que naciera de ellos, el Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. Desposeyó a naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en sus territorios y te los dio como herencia hasta el día de hoy. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba, en el cielo y aquí abajo, en la tierra. Y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti. Y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones. Medito en todas sus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Tus caminos son santos, Señor. Hay otro Dios grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre las naciones. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Tú guiaste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Arón. Recuerdo las proezas del Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Gloria a ti, Señor. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de los ángeles y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta palabra del Señor. Hay elementos claves que tenemos que entender para empeñarnos en nuestro compromiso de vida cristiana. Primero, luego, ya nos dice que el que quiere ser cristiano, ¿saben qué? Renuncia a sí mismo, que cargue con su cruz y me sigas en ella. Pensamos yo, bueno, y esto es importante. Ya llegué a mí, ¿verdad? Porque nosotros últimamente en una sociedad, ¿verdad? Ya del año 1500 en que comienza el protestantismo, hay mucha influencia. Hoy en día más todavía a través de los medios. De una o de otra manera nos bombardea el famoso evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad, evangelio del dinero, evangelio en que todo te va bien. Humiando ley, este es el libro de Job Humiá. Allí va. Queridos amigos, fíjense que Jesús lo que nos propone, ¿saben qué es? No es un evangelio de la prosperidad. En todo caso, lo que va a venir como consecuencia de una renuncia a sí mismo, el que carga con su cruz verdaderamente, entonces va a construir el reino de los cielos. Porque justamente renunciar a sí mismo quiere decir todas estas incongruencias que nosotros estamos haciendo en medio de nuestra sociedad diciendo que somos cristianos. El egoísmo, el no compartir los bienes, el acaparar los bienes de los demás, ¿verdad? Nosotros incluso hasta tenemos revistas aquí, tenemos no sé cuántas cosas donde te dicen este es el hombre más rico del mundo, este es tal cosa, el más rico, el más rico, todo el mundo. Y todos apuntamos a eso. Y sin embargo, queridos amigos, nos falta abrir los ojos, mirar a la derecha y a la izquierda para darnos cuenta que hay muchos hermanos que como moscas se están cayendo por la falta de dignidad, se están cayendo por el suelo por no vivir como hijos de Dios porque no llegan a realizarse, a planificarse. Pero entonces, esto quiere decir que todos somos responsables, queridos hermanos, de construir nuestra sociedad. Todos somos responsables. Claro que es una cuestión bastante, bastante complicada, pero como dice Madre Teresa de Calcuta, esta gran santa, una gotita de agua parece que no hace nada en el mar, una gotita, pero sin embargo, hace mucho porque el mar está hecho de todas las gotitas, todas las gotitas. Y nosotros, cada uno de nosotros somos una gotita, así que ñamoí que la ñan de gotita para la construcción del reino de Dios. Y si podemos poner dos gotitas, ñamoí hay dos gotitas, ¿entiendes? Bueno, esta es una forma de decir, queridos amigos, que el renunciar a sí mismo significa no ser egoísta, no ponerse simplemente para acaparar y buscar todo, ñañemos, cuatija, ño. Nosotros pensamos que nosotros somos los únicos en el mundo y no. Abrir los ojos, darse cuenta de la realidad que nos rodea. Y entonces, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Y esto es lo que el Señor nos promete y nos está diciendo. También nosotros mismos, si queremos vivir sin Dios, quiere decir esto, el que busca, el que busca una sociedad, pero sin Dios, al final de cuentas, se va a perder, se va a morir. Ahora, el que le busca al Señor, el que procura vivir valores y principios desde Dios, ciertamente, queridos hermanos, que va a poder hacer que esto suba, que nuestra dignidad se eleve, queridos hermanos. Y cuando nosotros vivimos en la dignidad, entonces, vamos a tener educación, vamos a tener acción social, vamos a tener remedio en los hospitales, vamos a tener atención para todos, vamos a hacer un buen papel, ¿verdad?, queridos hermanos, en ese lugar en donde nos encontramos. Para que también nosotros podamos ofrecer lo mismo, siempre, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten con las obras el amor al prójimo y a Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reciban la asistencia necesaria de las instituciones de salud y el apoyo de cada uno de nosotros, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Más al Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda Señor, juntas y queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre Señor, será más fácil llevar. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Clara Virgen. Y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que nos cesa de llamar al hombre a la santidad primera. Para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por todos los coros de los ángeles te alabamos proclamando a una sola voz. Para igual de maracacú, Nenya te llaman de maracacú, Añete de maracacú, Ete de híte, Opa, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos descará en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo Jesucristo, tu pañan queñara obeñara Y en que habla, hay que para fluir Ore, por ya, huemos Jesucristo, tu pañan queñara obeñara Y en que habla, hay que para fluir Oremos a huap Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía Te pedimos que a ejemplo de Santa Clara Asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo Nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Vamos a dirigirnos a nuestra Madre a la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos Amén Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Concebida sin pecado original Madre del Salvador Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.